Sobre todo en ese compromiso de encabezar. Rivaldo, bueno ya les diremos cómo se acomodan. Rivaldo, Ángelo Araos, el chileno que llega a esta campaña para el equipo de Rayos. Literal un minuto de silencio para la memoria. A los 16 años de edad, viene el centro, la pelota que va caliente. Esta es para adelante, acá viene San Luis. Verte espera por izquierda, se prefiere el disparo directo. Ah sí, llegó otra vez el equipo. Yo creo que si se le toca verte, la mete bien el disparo desviado. Sí, porque estaba solo. Este tinto balón desde atrás, los de Pablo Gueve. Un metro con 85 de estatura, balón a la derecha. Vamos a ver acá, no, aquí no sorprendes a nadie. Se va el balón, Roberto. Sí, otra más. Vamos a ver la llegada por esta zona. El centro, balón desviado. Centro, al área. Parecido, pero por distintos motivos. No ha conseguido el San Luis. Aquí está Berteráve. Gol, gol de Berter. El líder de goleo del campeonato anterior. El pase de vida lo aprovecha perfecto de una jugada desde la... Lo abre para Brian García y el intento de llegada de Necax ahora por este lado derecho. En el rebote la va a tomar otra vez. Ya había una falta, nos dice el árbitro. De San Luis. Busca por arriba José Rival. Filtrado, es fuera de lugar. Este es fuera de lugar. Tiene habilidad, frena el jovencito. Aguanta. Y le aguantó también perfecto Juan Sanabria para intentar robarle la pelota. Y terminó el joven de Necax. Primera, la devolución. Va a llegar Medina. Mete el centro. Queda un tanto corticidad. No supo bien como para dónde acomodarse para retrasar. El centro pasa para Araos. Araos levanta el valor. Rebate. Gol. Gol de los rayos. El centro de Ángelo Araos es muy bueno. El remate es solito y sólido. Quería ver si no apareció en posición fuera de juego el joven Misael Pedrosa. Este que fue goleador sub-18 de Necaxa. Pero le está pasando al San Luis lo que le sucedió mucho. La tiene el San Luis. Vamos a ver. En el otro rebote José Hernández. Y acá está el Oso González. Otra falta. Una más. Sale Edgar Hernández. Todavía, todavía. El joven Rodríguez intenta la pelota. Se pide mano. Se pide una mano. Pero el árbitro dice adelante con la acción. Alan Medina frenando. La marca de Hernández. En el toque acá. Tiro. Ángelo Araos. Nos muestra que le pega fácil. Se acomoda y le pega fácil. Listo. O sea, te cuesta el cambiar de equipo, de aires, de técnico, de compañeros, de entorno. Como para seguir rindiendo al mismo nivel. Eso creo que le da todavía más. Maravilloso. Era lo mejor. Pelota larga. Fuera de lugar. El trabajo defensivo del Atlético de San Luis. Vámonos ahora con David Rodríguez. Falta, nos dice el árbitro. Hay una falta de alfielota. La busca el Atlético de San Luis. Allá va Berterame. Hay varios equipos hasta importantes en el fútbol mexicano. ¡Verte! ¡Gol! ¡El Germán Berterame! ¡Anda! En el sentido con el gol. Y así arranca el pretemporado también. En la presentación de diez tiendes. De lo que puede ser el San Luis. Para la siguiente campaña. Verte lleva a don Roberto Gómez. Golazo. En el San Luis siguen siendo Berterame y los demás. ¿Qué diferencia cuando Berterame entra en contacto con la... Coque profundo. Buscando a Villalpando. Bien la defensa. ¡Oh! Rebote. Creo que hasta pudo rebotearle a Verte. Rivaldo. Rivo de San Luis. Vienen para adelante. Le acomoda Rodríguez. Vente el disparo que va por arriba. Arriba de la puerta de Edgar Hernández. Ese balón. Movimiento de manos. Dicen y reportan desde la cancha que se prepara Rubén. Mientras Aguirre. Llega Aguirre. Afuera. Llegó muy bien. Buscó la pelota al área. Falta. Insiste el uruguayo. Acá llega. ¿Por dónde? La tira para atrás. El dispe. En relación al arranque del partido. Cabezazo. Es que va a jugar a tope. Que no va a San Luis a pasear. Aguirre la tiró por arriba. El bote pronto la tiró y por arriba. Porque Rubén Zambuesa sí ha sido toda su carrera. Es un tío. Entonces tengo que hacerlo lo más parecido posible a lo que voy a intentar en el torneo. Voy a jugar con estos once. Realizaré estos movimientos para realmente ir midiendo. Nuevamente para Zambu. Zambu mete el centro. Arriba. El cabezazo de Bombergar. El argentino. Y se queda con la pelota. Y el toque es precisamente para que Yair Díaz que era titular el torneo pasado. Balón en el rebote. ¿Quién lo toma? El Atlético de San Luis. La pide Zambu. Zambu la toca atrás. Le roban a Iniestra. El árbitro. ¡Bote! El arquero Sález Hernández. Pelota atrás. Centro de Iniestra. Casi con rebote en la cabeza y adentro. Gol del Atlético de San Luis. Al final está en posición adelantado. Pero ya consigue el 3 por 1. El Atlético de San Luis en una jugada que se originó de pelota. Nico Castillo le pegó abajo. El arquero Sánchez todavía aquí. Remete el centro. Remate con la cabeza de Fernando Mesa. A raya final esta pelota. Afuera. Defe. Va a regresar a ese nivel o no. Pero sí tiene que elevar sustancialmente ese juego. Porque este es un Ecaxa. Castro la gana. La juega por izquierda. Y acá viene el San Luis. Arranca Escobosa. El esférico a él. Le pegó. ¡Palo! Aguirre llegó. Fue el que llegó por ese lado izquierdo. Y la prende. Mete el trazo. El toque de primera para Zambu. Acá llega Zambu. Y la tiene el San Luis. La pedía Zambuesa. No hay nada. Nos dice el árbitro. Dedurbió el Oto González. Y Rubén Zambuesa le comete falta. El árbitro dice adelante. Villalpando a la izquierda. Ahora Escobosa. La juega atrás. Donde está Alfredo Gutiérrez. Viene Fernando Mesa. Toque por el centro. Gutiérrez. Buen intento. Pero el balón se va muy profundo. Y lo tiene ya el arquero Sánchez. Juárez retrasa el que entró para permitir la salida de Unai Bilbao para este segundo tiempo. Saque de manos. Jair perdió el balón. Y lo tiene el equipo de Necaxa. El Oso González. Hoy en lo que es la presentación.